Esto es lo que les acabo de explicar, de simplificar. Más que nada el cómic, a nivel global, el cómic comercial para jóvenes o adultos es una potente herramienta comunicativa. Ya que inclusive la gente que crea cómic, que hace cómic, se puede aprovechar de esto ya que no existe una especie de, como se dice, como ojo censurador a nivel creativo, por decirlo así. Después más adelante vamos a ver que a nivel local eso es un poco más difícil. Uno puede comunicar bastante lo que es la creación. Lo mismo ha pasado por historias de gran renombre. Y eso es lo que les hace resaltar sobre las otras, porque contienen temáticas muy locales, que son ficciones psicológicas, que van más allá de lo que es un mero elemento distractor, un mero elemento para entretener. A nivel local, obviamente haciendo las repercusiones de todo esto de lo que es el cómic a nivel global. A nivel local las cosas sucedieron de un método más apresurado, bastante más potente. Mi amigo Seba le va a explicar un poco cómo fue el desarrollo del cómic a nivel local. Buenas tardes, compañeros de Esteban Morales, parte de nuestro taller de cómics en uranaje. Antes de empezar con mi parte, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Nosotros no somos grandes elementos del tema, como usted puede ver, nosotros somos jóvenes a vos, y más que nada es un arte que a nosotros nos apasiona, y por ende hemos adquirido parte de un conocimiento que nos gusta compartir, y con esto, por lo menos de mi parte, más de 10 años que llevo metido en este asunto, me he dado cuenta, como decía Núñez Belga, que existen muchos prejuicios y vistas erróneas acerca de lo que es el cómic. En Chile, en Chile, ha sido la historia muy parecida a lo que ha pasado en el resto del mundo, o sea, digamos que en España no se ha hecho, Edgar, en 1880 y tarde ya había el cómic de Sápira Política, para recién en 1915, aparecer lo que es el cómic como expresión, como humor, como entrar en el mercado infantil. En Chile pasa más o menos lo mismo con la historia de lo que es el cómic. Alrededor de 1906 aparecen tiras cómicas que son las raíces cristales. que fue una empresa que ha caído mucho, a partir de durante más de un par de décadas, donde estuvieron, no sé, artistas como demólogos, pepo, que son gente que algunos de ustedes de la mente han escuchado nombrar. Sin embargo, como en la historia del mundo, por decirlo así, en lo que es el cómic, ocurren cosas que al cómic lo han aceptado, como fue, obviamente, acá, durante el gobierno de la Unidad Popular, estaba la empresa ZigZag, de la cual apareció la editorial Kimantú, que tuvo muchos dibujantes trabajando en sí, hasta que pasó lo del 11 de septiembre, donde la editorial pasó a ser la editorial Gabriel de Mistral, donde poco a poco fueron dejando de lado a muchos dibujantes, muchos artistas, muchos se fueron, no estoy haciendo crítica política acá, sino que parte de la historia, parte de los hechos que han pasado. Un par de dibujantes acá se quedaron, intentaron seguir con lo suyo, hasta los ochentas, que con todo este movimiento, como en todos lados, como lo que pasó en Norteamérica, que se censuró el cómic, no se podía hacer muchas cosas al cabo de un otro solo mismo, o algo muy parecido. Como en todos lados, vemos que la opresión hace que aparezcan grupos, aparezca gente que quiere hacer algo distinto, que por su opresión, necesitan expresar lo que ellos sienten, lo que ellos quieren mostrar. Y aparecen un montón de grupos y dibujantes con el que tienen empresas haciendo cómics, muy ligado a lo que estaba pasando en España, en Francia, y empezaron con todo esto del cómic erótico, con el cómic un poco más transgresor, más crítico, mucho más social, fuera de lo que pasara con Dorito, que comenzó con un poco de, imitando esta moda que pasaba por el business, porque ya en un cierto momento, en los ochentas, cuando todo el mundo quería sacar cómic, quería hacerse historietas, lamentablemente las empresas estaban recibiendo lo que venía de afuera, preferían el cómic extranjero, y los artistas se quedan, se tienen sin pega. Hay una anécdota por ahí que cuenta, me parece que, no sé, por lo que tiene una nota, que temo lobo, me parece que cuenta que la editorial Lorco Crane, la dueña, dice que es más fácil para ella publicar guías de teléfono, que, según los guías de teléfono, que seguir publicando sus historias. Eso, se ha ido proyectando, más o menos hasta los noventa, donde surgieron nuevamente, masas de artistas que querían hacer cómic, pero ya con una vista más como lo que es el cómic norteamericano, querían hacer cosas más llamativas, empezaron con, antes de tener una publicación ninguna quequiera conocía, empezaron haciendo eventos como son los que se hacen en Norteamérica, en la Comic Con, o en Francia, que es el festival de... No, 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 no. Esto, nos llamó la atención de la gente que es la que pone la plata, lo cual, dejó muchos artistas nuevamente con ganas, porque el problema no es que no haya buenos artistas, sino que las instancias, por lo menos aquí en Chile, en nuestra actualidad no se dan como debería ser, el apoyo no es un apoyo constante.